Buenas noches, mi nombre es Nerya Fernández de Pan Panavich, muchas gracias por dejarme entrar en su programa, es la única ventanita que nos queda, mire, mi nombre es Nerya Fernández. Si, si, está copiada, adelante, siga señora. Ah, mire, yo quería hacer una pregunta a todos los venezolanos, porque nosotros los cubanos hemos perdido a Cuba prácticamente, aunque tenemos fe todavía, pero ustedes están a tiempo, yo quisiera que uno se preguntara a 54 años de revolución que ha sido de Cuba, un país totalitario, lleno de miseria, de atraso, hemos perdido todos los centrales, los negocios, que Cuba era rica en todo, y ese es el mismo modelo que tienen ustedes, entonces nosotros, por eso es que luchamos, porque ustedes vuelvan a tener una Venezuela, pero una Venezuela como era antes, y yo creo que me parece que haciéndose todas estas preguntas a los venezolanos, yo creo que si saben que pacíficamente todos los días diciendo que no quieren a este presidente y protestando pacíficamente, yo creo que ustedes pueden tener, y eso de que el señor Maduro dice que él es el hijo de Chávez, yo creo que si él hubiera sido tan un tan que los hubiera querido tanto, no hubiera entregado a 14 años a Venezuela, así como está, y le hubieran, vaya, por lo menos, dicho, mire, esto está mal, esto, tú sabes, como buen amigo, como buen patriota, y eso. Y ahora, sin embargo, después que Chávez murió, él ya se manda a correr y manda a hacer el trozo, parece talmente como que él preferiría eso, para ahora poder tener el poder y quedarse, vaya, con el chupado, como dice Capriles. Y Capriles parte tiene mucha razón, señor Repollo, porque eso no es una cuestión solamente de Capriles, ni de esa señora que está aquí en Miami, es una cosa de todo el mundo. Todo el mundo tiene que ser libre, todo el mundo tiene que protestar, porque eso es inconcebible, todas las cosas que se ven, estas atrocidades, ¿ustedes me entienden? Sí. Y solamente con eso, preguntarte, ¿qué ha sido de Cuba en 54 años? Que no hay, todos han tenido que estar mereciendo de nosotros los familiares de aquí, un hospital que hemos tenido que mandarle las gasas, los puntos, las trábanas para los hospitales, y que agarran el agua con su agua, pagando a 3 dólares, para que el familiar se pueda bañar en el hospital. Ya quitaron la tarjeta de abastecimiento, porque ya no hay, ya no hay nada que darle. Solamente nosotros, que estamos aquí, y que podemos mandarle a todos los familiares, el que se puede comprar, el pedacito de carne puerco, y el poquito de café para costar, y para eso, dame un poquito al comité de barrio para que no lo denuncie, y lo chivatea, igual que a la carne puerco, porque para que esto se huele, ¿usted me entiende? Y ahí viene la policía, lo quita, y se queda con el producto. Y así es, y así es, ¿cómo se llama el comité? Y entro usted con la bolsa, ¿cómo sabe? Y los estudiantes tienen que pertenecer a los juventud, ¿usted sabe? ¿Usted no adúntale? Me va a perdonar la señora Fernández, fuerte la llamada de la señora Fernández, desde Cuba. Esa película tiene 54 años. Esta, lleva 14 años. Y la solución de la película, la tiene usted. Buenas noches. Gracias por estar allí. Nos vemos mañana.